Murió Plín, Murió Plín en España Murió Plín, Murió Plín en el coche Murió Plín a la noche de la noche Y al salir del palacio le dijeron a Plín Salga usted con cuidado que lo van a seguir Murió Plín, Murió Plín en España O a traición que no fue cara a cara Murió Plín, Murió Plín en el coche Murió Plín a la noche de la noche ¡Anda! Si me siguen, que me sigan Que me dejen llegar A entregarle las armas al otro general Murió Plín, Murió Plín en España Murió Plín, Murió Plín en el coche Murió Plín a la noche de la noche ¡Anda! Y como fue tan valiente Al campo se salió Y ya novia mi padre mató Y ya novia mi padre mató Yo aunque soy pequeñito Me tengo de vengar La muerte de mi padre Algo no la pagar Murió Plín, Murió Plín en España Murió Plín, Murió Plín en el coche Murió Plín a la noche de la noche ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué buena! ¡No! 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 ¡No!